¿Qué tal a todos? Muy buenos días. Gracias por estar el día de hoy en un webinar más. El día de hoy vamos a ver un tema en particular de la línea de E-Series, nuestra línea de biovigilancia disponible para todos ustedes. Vamos a ver los nuevos modelos que tenemos hoy en stock. Nuevamente agradezco que estén aquí con nosotros. Nada más quisiera si me pudieran apoyar antes de comenzar con el webinar del día de hoy en el panel de preguntas y respuestas que me confirmen, que me pueden escuchar bien, que pueden ver la presentación. Se los agradecería muchísimo. Perfecto. Son las nueve con tres minutos aquí en el Paso, Texas. Vamos a dar unos, un par de minutos, tres minutos más, esperando que se puedan incorporar a la sesión los demás asistentes y comenzamos en un par de minutos. Gracias. 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 Bien, pues, muchísimas gracias nuevamente a todos por unirse a un webinar más el día de hoy viendo el tema de nuevos modelos de la línea de E-Series. Antes de iniciar, me presento. Mi nombre es Michael Marín. Yo soy Progo Manager de esta línea de E-Series en EPCOM. Estoy disponible para ustedes para cualquier situación, duda, comentario que puedan tener acerca de todos los temas del área de seguridad electrónica, desarrollo de proyectos, recomendaciones, soporte técnico, etcétera. Sin problema, me pueden consultar aquí en la pantalla. Pueden ver mi correo, michael.marina.epcom.net. Con mucho gusto puedo compartirles esta presentación si creen que puede ser de ayuda para ustedes. Vamos a iniciar con la presentación. Muchas gracias a todos los asistentes nuevamente por estar aquí con nosotros. Vamos a iniciar con la primera presentación. Bien, dentro de los nuevos modelos que tenemos en la línea de E-Series, estamos manejando este nuevo dispositivo, el cual es un Dorbel. Un Dorbel que permite tener una resolución máxima de 2 megapíxeles. Este dispositivo se puede agregar sin ningún inconveniente a un NVR de la línea de E-Series. Es decir, es compatible de manera plug and play, súper rápida, sin ningún problema. Y tiene ONVIF también, en caso de que deseen agregarlo a otro NVR de otra marca, pues es posible. El equipo maneja o tiene integrado un lente de 2.3 milímetros, por lo tanto tiene una gran apertura. Al colocarlo en esos lugares, por ejemplo, entradas de comercios o entradas de casas, te permite tener un gran angular o una gran apertura que te permite tener gran espacio de captura en cuestión de esa cámara, ¿verdad? El dispositivo cuenta con una luz blanca que es de 3 metros, o en este caso puede ser de hasta 10 pies, para poder capturar en la noche sin ningún problema la visualización de ese escenario en el que esté colocado el dispositivo. Muy importante, el dispositivo soporta P2P. ¿Qué quiere decir? Que el dispositivo sin ningún problema lo podemos agregar a nuestra aplicación de eConnect y a través de la aplicación de eConnect poder recibir esas notificaciones de eventos, por ejemplo, si llega un visitante y presiona, en este caso el doorbell, poder recibir esa información en la aplicación y poder visualizar y tener una interacción con el visitante, ya que el dispositivo tiene un audio de dos vías, es decir, pues cuenta con un micrófono, también cuenta con una bocina integrada para poder estar interactuando con la persona que recibe la llamada y a su vez, esta misma persona que tiene el control del dispositivo desde su aplicación, pues poder interactuar con el visitante, ¿verdad? A su vez, poder, en caso dado que sea un visitante confiable o que sea una persona que se desea aperturar, si el dispositivo cuenta con un relevador integrado, el cual permite ser conectado a cualquier tipo de cerradura, ya sea magnética, eléctrica, sin ningún problema, y poder generar esa apertura remota a través desde la misma aplicación, es decir, el dispositivo mientras tenga internet, en este caso el doorbell, y si en la aplicación móvil del celular, mientras tengas acceso a una red Wi-Fi, o bien con el servicio de datos de una red 4G en tu celular, podrás recibir esa llamada en cualquier parte que te encuentres, ¿verdad? Puedes recibir la llamada y poder aperturar de manera remota el dispositivo. Es un dispositivo que tiene un grado de protección IP67, quiere decir que el dispositivo lo podemos colocar sin ningún problema en el exterior, es decir, el dispositivo no va a tener ningún problema al ser colocado en exterior, o bien puede ser también colocado bajo un techo, por ejemplo, y que no le pegue el agua tan directo, sin ningún problema. El equipo cuenta con una garantía de 5 años, les comento, toda la línea de E-series, todos los productos de E-series, incluyendo DVRs, NVRs y cámaras IP, tienen una garantía de 5 años con EPCOM, entonces no deben de tener ningún problema en caso de que se requiera alguna garantía, simplemente con llamarnos, indicarnos cuál es la situación, podemos apoyarles con esa garantía contra defectos de fábrica. El dispositivo, aparte de trabajar de manera stand-alone, es decir, puede trabajar únicamente como Dorbel, poder recibir la llamada en la aplicación, cuenta con monitores compatibles que más adelante los vamos a ver, el monitor es ACM6W Gen3, todos los productos que terminan en la línea Gen3, hacen referencia a que son productos de la línea de E-series, estos productos son compatibles entre sí de manera directa. Aparte de que este dispositivo, pues cuenta con la compatibilidad de un monitor, todos los dispositivos que tenemos, en este caso que estamos viendo ahorita en este momento del Dorbel, tiene un certificado NDA, que es uno de los diferenciadores que tiene la línea de E-series. La mayoría de los productos de E-series tienen NDA, salvo dos productos que tenemos ahorita en stock, que no tienen NDA y que más adelante se los voy a platicar y les voy a platicar la manera que lo pueden distinguir, en este caso desde el mismo modelo, y pues las diferencias que tenemos con un producto que es NDA y contra un producto que no es NDA. Sin embargo, yo creo que como un 95% de los productos de E-series tienen NDA, por lo tanto estos productos pueden ser utilizados en instituciones gubernamentales, gubernamentales, bancos, etcétera, que les pidan, en este caso en la licitación que el producto sea NDA, pueden estar seguros que con la línea de E-series todo producto tiene NDA. Aparte de que el dispositivo, pues cuenta con un certificado NDA, el dispositivo en la parte trasera tiene una interfaz RJ45, por lo tanto el dispositivo puede ser cableado directo hacia un switch, por ejemplo, y aparte de contar con una interfaz RJ45 del dispositivo, en este caso este doorbell, es POE. Es POE, por lo tanto puede ser alimentado desde un switch y desde ahí conectado a la red local del negocio, de la residencia, puede estar funcionando sin ningún problema. Este equipo puede ser agregado a un NVR para que sea almacenada la grabación que tiene, en este caso el doorbell que esté capturando, puede ser almacenado en un disco duro de un NVR, pero en caso dado de que no se desee tenerlo así, el equipo tiene un slot, un espacio para poder colocar una microSD de hasta 256 GB. Entonces, desde esta memoria podemos tener aproximadamente como unos 8 o 10 días de grabación, hablo de grabación continua, y poder consultar ese tipo de eventos en caso de ser necesario. Les platicaba respecto al audio, el equipo pues tiene un micrófono integrado de un canal y un altavoz integrado para poder hacer efectivo esa interacción entre el visitante, y en este caso, por ejemplo, el residente o la persona que esté en el negocio para poder aperturar la puerta, etcétera. El equipo maneja unos eventos inteligentes. Esos eventos inteligentes son la detección de rostros o detección de cuerpo humano. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que el dispositivo detecte un rostro o un cuerpo humano, puede enviarme una notificación a la aplicación. Hay algunos dispositivos en el mercado que solamente tienen, por ejemplo, algún cruce de línea o alguna detección de movimiento habitual o común, que por lo tanto, si tenemos un cruce de línea por algún animal, por ejemplo, vamos a recibir la notificación. En este caso, este equipo de E-series ya tiene un cruce de línea inteligente que ya te permite solamente detectar cuerpo humano y aparte de eso, te permite hacer la detección de rostro, ¿verdad? Entonces, evitamos todas las falsas alarmas y solamente recibimos las notificaciones reales cuando realmente el equipo detectó, por ejemplo, un rostro. Es importante mencionar que el equipo tiene detección de rostro, no tiene reconocimiento facial. No podemos aperturar una puerta por medio de un reconocimiento facial ni nada por el estilo a eso, ¿verdad? Solamente detecto un rostro y me envía una notificación a la aplicación para yo saber que una persona probablemente está en el frente de mi casa, está merodeando por el frente de mi casa, está haciendo ahí cercas algo y el equipo lo llegó a capturar, ¿ok? El equipo permite agregar tarjetas MIFER de 13.56 MHz. Solamente no soporta proximidad. Este equipo solamente acepta tarjetas MIFER y soporta hasta 3,000 tarjetas. Un punto importante del equipo es que admite Wi-Fi 2.4. Entonces, para ese tipo de soluciones en donde es complicado cablear, pues este dispositivo puede ser solamente alimentado con sus 12 volts y configurado de manera inalámbrica hacia el ruteador que se tenga en la residencia, en el negocio, etcétera, y poder recibir la llamada directamente en la aplicación. Este equipo admite hasta seis monitores. Los monitores los vamos a ver más adelante. El monitor puede ser un monitor principal y cinco esclavos, es decir, si yo presiono el doorbell, puedo recibir la llamada sin ningún problema en el monitor principal y recibir la llamada también en esos cinco monitores esclavos que pueden estar dentro del negocio, dentro de la residencia y a su vez en la aplicación móvil, ¿verdad? Sin ningún problema. Y además, permite también colocar hasta 10 timbres o 10 doorbells como este que estamos viendo, un principal y nueve esclavos. Es decir, puedo llegar y presionar cualquiera de los doorbells y poder recibir la llamada en cualquiera de los monitores y también en la aplicación móvil. Punto importante, hablando ya del tema de los monitores que lo vamos a ver aquí adelante. Bueno, esta imagen, antes de iniciar con la parte de los monitores, solamente nos habla sobre las características principales del producto. Si alguien está interesado en este tipo de marketing, sin problema me puede consultar y podemos hacerle llegar este tipo de imágenes para que les pueda ayudar para hacer el marketing en su empresa, ¿verdad? Sin ningún problema. Hablando del tema de los monitores, les comentaba, dentro de los monitores, hablábamos que los equipos soportan un monitor principal y cinco esclavos, seis monitoristas en total. No existe la intercomunicación entre los monitores. Es decir, no puedo intercomunicar entre monitores, pero sí puedo llamar directamente del frente de calle y que todos los monitores puedan, en este caso, timbrar y poder aperturar la puerta desde cualquier monitor. Este equipo tiene un diseño muy elegante, un diseño muy innovador, por lo tanto, en una vivienda, en una residencia, en un negocio, se ve muy bonito. El modelo es ACM6W-GEN3. Es un dispositivo que tiene una resolución de 1024x600. Tiene una imagen muy clara en el dispositivo. Admite hasta 16 cámaras IP. Es decir, puedo agregar 16 cámaras IP, pero como el monitor es pequeño, no puedo estar visualizando las 16 cámaras de manera simultánea, ya que las imágenes, pues se van a ver muy pequeñas, ¿verdad? Yo puedo tener en este dispositivo la visualización o la reproducción máxima de cuatro cámaras simultáneas. Entonces, al tener cuatro cámaras simultáneas, la imagen se ve súper clara, súper nítida, y también tienes la opción de cambiar a una sola cámara y estar viendo el video en vivo de una cámara de la línea de E-Series también desde tu monitor, el cual ya te sirve como un pequeño dispositivo de monitoreo, tanto de las doorbells que puedas llegar a tener y también de las cámaras IP que tengas instaladas en el mismo sitio, ¿verdad? El equipo, como mencionaba, admite cinco monitores como extensión, sin problema soporte lo que hablamos del P2P, el dispositivo es IP67, puede estar en exterior, sin embargo, las recomendaciones, pues normalmente este tipo de aplicaciones de este tipo de monitores van en el interior, ¿verdad? Como les mencionaba, cualquier dispositivo que tenemos de la línea de E-Series maneja una garantía de cinco años sin ningún problema contra defectos de fábrica, ¿ok? La parte del intercomunicador, bueno, el dispositivo es compatible con el doorbell que vimos anteriormente en la diapositiva anterior, que es el modelo ACBP2W-GEN3, algunas de las veces nos hacen cuestiones si puede ser compatible con el doorbell quizás de la marca EPCOM u otras marcas, en este caso no sería compatible, tendría que ser compatible únicamente con los dispositivos de la línea de E-Series. Les mencionaba sobre el certificado en DIA, el monitor también tiene un certificado en DIA, por lo tanto, sin problema podemos utilizarlo en algunos tipos de aplicaciones o requisiciones o licitaciones gubernamentales, bancos, escuelas, etcétera, que se necesite en DIA sin ningún problema lo podemos tener. Este equipo, este monitor, aparte de manejar un micrófono integrado de un solo canal que te permite interactuar con la persona que está del otro lado, también maneja un altavoz para poder estar escuchando a la persona que está en el frente del negocio de la casa, teniendo una interacción completa, un audio de dos vías, y lo interesante es que admite una supresión y una cancelación de ruido, por lo tanto, la nitidez del audio es muy clara y no tenemos ninguna pérdida en este caso del audio, podemos escuchar sin ningún problema. Al igual que el Dorbel, este dispositivo también es Wi-Fi, cuenta con una interfaz RJ45 en la parte trasera también, sin ningún problema para poder alimentarlo vía POE en caso de que sea necesario, o bien puede ser alimentado de 12 volts y configurado de manera Wi-Fi directo al router, ¿verdad? También el dispositivo en la parte trasera, pues tiene una interfaz que tiene ocho entradas de alarma para poder colocar quizás algunos sensores, por ejemplo, un sensor de humo, algún sensor de un estado de puerta para poder tener detectado si esa puerta se quedó abierta, si el sensor de humo se activó, y todo eso puede recibirlo directamente en el monitor. Todo ese tipo de eventos los puedes estar visualizando directamente en el monitor, así como poder armar y desarmar esas entradas de alarma, esos dispositivos que están conectados a esa entrada de alarma. Aparte del dispositivo, tiene una instalación en pared, solamente es compatible para instalarlo en pared. El equipo ya trae su montaje, al igual que el dispositivo que vimos en la diapositiva anterior, hablando de lo que viene siendo el doorbell. Ese dispositivo también ya trae integrado, incluido en este caso, su soporte para poder colocarlo en pared sin ningún problema. ¿Ok? Les mencionaba sobre los displays o lo que hablamos de las imágenes que tenemos directamente aquí en EPCOM, compatibles o más que compatibles, poder compartirles estos tipos de imágenes sin ningún problema, en caso de que ustedes crean que les puede funcionar o les puede servir para poder hacer, en este caso, marketing a los dispositivos de eSeries. Sin ningún problema, me hacen saber vía correo electrónico y se las podemos hacer llegar. ¿Ok? Otro de los dispositivos que tenemos nuevos hoy en catálogo, es este nuevo grabador turbo analógico, un grabador que te permite tener hasta 32 canales de una resolución 4K, es el modelo EV8032 Turbo Gen 3, que hace referencia a la línea 8000, que es un grabador de 8 megapíxeles, el 32 que es un dispositivo de 32 canales, como les mencionaba, es un equipo turbo analógico, soporta tecnologías TBI, CBI, AHD, CVBS también, y aparte soporta canales IP, ¿verdad? Quiere decir que el dispositivo, aparte de soportar 32 canales analógicos en la parte trasera del equipo, soporta también 8 canales IP, en el cual podemos tener un total de hasta 40 canales, ¿verdad? En este dispositivo podemos tener hasta 40 canales, el equipo además, tiene 16 entradas de audio para colocar micrófonos externos, y uno de los puntos importantes es que el dispositivo soporta audio por coaxitrón en todos sus canales, es decir, podemos tener cámaras que soporten audio, que ya tengan micrófono integrado, colocadas directamente al DVR, y sin problema poder recibir en este caso el video y el audio a través de un mismo cable, que es como lo hace el audio por coaxitrón, ¿verdad? El dispositivo maneja compresiones H.265, H.264 sin ningún problema, lo interesante también es que soporta hasta 8 discos duros de hasta 10 teras, por lo tanto podemos tener bastante tiempo de grabación en este dispositivo, tiene 5 años de garantía, en cuestión de las tecnologías o las resoluciones que soporta este equipo, en las tecnologías TBI, A, H, D y CBI, podemos tener una resolución de hasta 4K, u 8 megapíxeles, 5 megapíxeles, 4 megapíxeles, etcétera, es compatible sin ningún problema, en cuestión de la tecnología CVBS, soporta cámaras WD1, que realmente pues ahorita ya en el mercado no son tan comunes, la resolución analógica, pero pues el dispositivo lo soporta, y también como les mencionaba, el equipo puede tener hasta 8 canales IP, por lo tanto el equipo puede soportar hasta 8 megapíxeles en esos canales IP, cuando hablo de 8 canales IP que el dispositivo soporta, quiero mencionar que el dispositivo soporta los 32 canales analógicos, más 8 IP y puedes tener 40 canales en total, pero el dispositivo soporta el poder apagar canales Turbo HD y convertirlos a canales IP, de máximo hasta 16 canales, 16 canales apagando canales analógicos, de manera de fábrica o por default, solamente soporta 8 canales IP, pero puedes convertir hasta 16 apagando 8 canales analógicos, después hablamos de este dispositivo que es una nueva solución que tenemos en la línea de E-series, la cámara XV42W es una cámara tipo bullet, totalmente metálica, totalmente para exterior, esta cámara es de 4 megapíxeles y soporta Wi-Fi, como pueden ver en la imagen, la cámara ya trae una antena integrada en el dispositivo para poder conectarla de manera directa al router y solamente con alimentarla por 12 volts o bien puede ser también POE, sin ningún problema podemos agregarla a la aplicación móvil, es una cámara que funciona de manera stand-alone, les mencionaba tiene una resolución de 4 megapíxeles, un lente de 2.8 milímetros, por lo tanto tenemos un ángulo de visión de 94 grados, tiene funciones especiales como un WDR real, podemos activarlo en caso de ser necesario, la distancia del IR es de 30 metros, es una cámara que por las noches a total oscuridad va a ver a blanco y negro, sin embargo, si existe una pequeña luz puede alcanzar a visualizar a color en la noche también, ¿verdad? La cámara tiene una compresión de H.265, les mencionaba el tema de P2P, sin ningún problema podemos agregarlo a la aplicación de e-Connect de manera stand-alone, soporta Wi-Fi 2.4, es IP67, es totalmente metálica, puede estar en interior o en exterior sin ningún problema, el dispositivo soporta 5 años de garantía, también cuenta con un certificado NDA para ese tipo de aplicaciones, y además cuenta con un slot para una microSD de hasta 256 GB, permitiéndole a la cámara ser totalmente autónoma, almacenar las grabaciones directamente en la memoria, conectada vía inalámbrica al router, y alimentada solamente con 12 volts, entonces este tipo de aplicaciones hoy en día para los instaladores es algo muy sencillo de instalar, algo rápido de instalar, y poder entregarle en este caso el servicio o el proyecto o la instalación a su cliente de una manera rápida y confiable. Además de eso, el dispositivo cuenta con un micrófono integrado, importante mencionarlo, no tiene audio de dos vías, solamente es un micrófono integrado, que les va a permitir poder escuchar a través de la aplicación, qué es lo que sucede en donde está instalada la cámara, y además poder almacenar en la memoria microSD, o bien, también puede ser agregada un NVR que esté en la misma red local donde está instalada esta cámara, puede ser agregada un NVR y almacenar lo que viene siendo el tema del audio, sin problema. Bien, vamos a platicar del siguiente modelo, mismo caso aquí está una imagen para marketing, el tema de este nuevo modelo, es una cámara modelo XV86 NN Gen 3, es una cámara tipo bullet de la línea de la serie 8, por eso es que en su modelo pueden ver que tiene un 8, y aparte también hace referencia que la cámara es de 8 megapíxeles, en la leyenda o en el modelo pueden ver que tiene mencionado la doble N o XV86 NN Gen 3, que hace referencia que no es NDAI, todos los modelos que ustedes encuentren en el catálogo de EPCOM, y que tengan referencia como NN, y que tengan aparte un logo, el logo de la línea E, plasmado sobre el dispositivo en color naranja, quiere decir que el dispositivo no tiene NDAI, por lo tanto este dispositivo, no podemos ofrecerlo para ese tipo de aplicaciones, en donde le soliciten NDAI, importante mencionar este tema, ya que puede llegar a existir la confusión de que toda la línea de E-series maneja NDAI, por lo tanto les comento que es un 95% de los productos, sí lo manejan, pero tenemos un 5% de productos que en este caso no lo tienen, este es uno de ellos, es una cámara totalmente nueva que tenemos disponible para ustedes, es una cámara de 8 megapíxeles, la cámara cuenta con 4 lentes de 2 megapíxeles cada uno, por lo tanto podemos tener hasta 8 megapíxeles con una visión de 180 grados, este tipo de aplicaciones normalmente van instaladas, en espacios amplios, espacios amplios, espacios altos también, para que la cámara pueda capturar toda esa visualización de 180 grados, además es muy buena opción, ¿por qué razón? porque en una sola cámara puedes tener ya 4 cámaras en una misma, y puedes tener cubierto un espacio de hasta 180 grados, es decir, puedes tener cubiertos muchos puntos ciegos con una sola cámara, aparte la cámara tiene una WDR digital, la cámara tiene infrarrojos de hasta 65 pies, maneja una compresión de H.265, puede estar en exterior sin ningún problema, porque es IP67, y además de eso tiene un grado de protección, ICA-10, ¿verdad? antivandálico, en caso de que sea necesario para algún proyecto, esta cámara es IP67, y tiene un grado de protección antivandálico ICA-10, el tema de la garantía, sigue siendo igual, no porque el dispositivo no tenga NDA, la garantía va a ser diferente, no, toda la línea de E-series, maneja una garantía de 5 años, sin ningún problema, mencionar otra vez, de nueva cuenta, el tema del NDA, este dispositivo no tiene NDA, no es posible colocarlo en licitaciones, en donde les soliciten que los equipos tengan NDA. El equipo tiene una interfaz RJ45, o es POE, o bien puede ser alimentado con su propio transformador también, maneja un slot para micro SD, en caso de ser necesario, o puede agregarse a un NBR, y maneja una entrada de audio, y una salida de audio en caso de ser necesario, tiene la opción de poder colocar un micrófono, el micrófono externo, sin ningún problema. Ok. Este es otro modelo de los que tenemos disponibles para ustedes, que no tienen NDA, este dispositivo como ven, también en la imagen, tiene un logo en color naranja, el modelo es XD86, NNG3 de igual manera, es de la línea 8, correspondiente al tema de cámaras panorámicas, este dispositivo, es una cámara muy interesante, ya que, de igual manera que el modelo anterior, maneja una resolución máxima, de hasta 8 megapíxeles, maneja 4 lentes, tiene 4 lentes integrados, movibles, pueden destapar la cámara, y esos lentes los pueden recorrer sobre un riel, que la cámara trae integrado, para colocarlo, en donde sea mejor, en cuestión del, dependiendo del escenario, ¿verdad? La cámara tiene un WDR real, maneja un infrarrojo, de hasta 82 pies, la cámara también, de igual manera, es IP67, y tiene un grado de protección, y K10, tiene 5 años de garantía, les mencionaba, no soporta, o no tiene compatibilidad, con la certificación, en DAA, o NDAA, no es compatible, o no está certificada, por lo tanto, no puede ser utilizado, en este tipo de licitaciones, y les mencionaba, el tema de las cámaras, es una cámara, que trae, en una misma, en un mismo dispositivo, cuatro cámaras integradas, cada cámara, de 2 megapíxeles, por lo tanto, podemos tener, una resolución, de hasta 8 megapíxeles, en una misma cámara, ¿cómo es la visualización? La visualización, tanto de esta cámara, y la anterior, en un mismo canal, me va a dar la imagen, de esas cuatro cámaras, por lo tanto, puedo tener, en un mismo cableado, en un mismo cable, puedo tener, cuatro cámaras a la vez, en ese tipo de aplicaciones, para el instalador, ahorra mucho tiempo, en este caso, costos también, porque por una misma, en un mismo cableado, puedo tener ya, cuatro cámaras, de manera simultánea, ¿verdad? También, ocupa solo un canal, en el grabador, no va a ocupar, cuatro canales, por lo tanto, si tenemos, en este caso, un grabador, por ejemplo, de ocho canales, y ponemos, ocho cámaras, de este tipo, de cámaras, que les estoy mostrando, pues podemos convertir, como quien dice, un grabador, de ocho canales, en un grabador, de treinta y dos canales, ¿verdad? Porque vamos a tener, la visualización, de cuatro cámaras, por canal, entonces, es muy interesante, nos permite, tener, o eliminar, esos puntos ciegos, también, porque las cámaras, se pueden recorrer, estos recorridos, que podemos hacer, en las cámaras, es de forma manual, no puedo hacerlo automática, desde la aplicación, no es posible, tiene que ser manual, ¿ok? La cámara, tiene una interfaz, RJ45, es POE, sin ningún problema, es una cámara, grande, robusta, por lo tanto, si el cliente, la puede visualizar, es una cámara, que llama la atención, es muy grande, se ve muy, muy robusta, por lo tanto, es muy buena, muy buena opción, aparte de, la cámara, también cuenta, con un almacenamiento, en una micro SD, de hasta 256 gigas, de igual manera, que el modelo anterior, maneja una entrada, y una salida de audio, y la cámara, ya tiene disponible, o bien incluido, en la cámara, un soporte, colgante, ¿verdad? Esta instalación, normalmente, se aplican, en soluciones, que van, directamente montadas, en techo, para que la cámara, quede, colgando, en ese soporte, ¿ok? Otro dispositivo, que tenemos, disponible, en el catálogo, de EPCOM, es el modelo, XR18, diagonal 8, FRG3, a que hace referencia, el FR, que el dispositivo, tiene, Face Recognition, o tiene, reconocimiento facial, anteriormente, manejábamos, un grabador, que era de 32 canales, y que cuenta, con reconocimiento facial, que realmente, aún lo tenemos, pero, que probablemente, en algunos tipos, de aplicaciones, eran, pues muchos canales, 32 canales, en este caso, se podía volver, un proyecto, más, más caro, por lo tanto, hoy en día, ya tenemos, este dispositivo, el cual es, más económico, y aparte, también, tiene, reconocimiento facial, y pues es de menos canales, verdad, es, soporta una resolución, de hasta 4K, u 8 megapíxeles, es un dispositivo, de 8 canales, y en la parte trasera, tiene 8 puertos, PoE, sin ningún problema, el equipo, maneja también, una bahía, de disco duro, de hasta 10 teras, para almacenamientos, tiene una compresión, HO65 Plus, soporta P2P, se puede agregar, directo a la aplicación, tiene una resolución, de alta definición, en la salida de video, de 4K, es decir, si está conectado, un televisor, que es 4K, la claridad de la imagen, es muy nítida, el dispositivo, admite 6 canales, con reconocimiento facial, como máximo, con determinadas cámaras, que soporten, detección de rostro, verdad, que ustedes las pueden ver, aquí en el slide, también, lo de esta información, la tenemos, directamente, en la página, para su visualización, sin ningún problema, y además, si tienen una duda, o algún comentario, pues me pueden contactar, sin ningún problema, este dispositivo, tiene 5 años de garantía, y también, cuenta con certificado, NDA, este dispositivo, como tiene el logo, en color azul, sin ningún problema, está avalado, por el NDA, y podemos, sin ningún problema, colocarlo, en ese tipo de, de requerimientos, brindamos, a una solución, NBR, que, por el momento, es la NBR, que tenemos, más grande, en cuestión de canales, es una cámara, perdón, es un NBR, que le soporta, una resolución de cámaras, de hasta 16 megapíxeles, sin ningún problema, el dispositivo, soporta, 64 canales IP, y de manera interna, tiene, espacio, para las bahías, de disco duro, de hasta 10 teras, cuenta, con 8 bahías, de disco duros, para poder, colocarlo, sin ningún problema, de hasta 10 terabytes, cada disco duro, podemos tener, una reproducción, simultánea, directa, al NBR, de hasta 16 canales, soporta, una compresión, H265 plus, puede ser visualizado, a través de la aplicación, sin ningún problema, la salida de video, ya es una salida, en super alta definición, que es 8K, además de eso, el dispositivo, soporta, reconocimiento facial, y es el dispositivo, que hasta el momento, tenemos con, con más canales, con reconocimiento facial, este dispositivo, de 64 canales, soporta, hasta 16 cámaras, con reconocimiento facial, con cámaras, que soporten, detección de rostro, que aquí las pueden ver, también en, en esta diapositiva, y, el equipo, les mencionaba, cuenta con una garantía, de 5 años, sin problema, se puede, en este caso, colocar, en, en instituciones, gubernamentales, ya que cuenta, con certificado, NDAJ, está avalado, por la NDAJ, y además, cuenta, con, con, sus, sus orejas, para poderse montar, en rack, sin ningún problema, ya vienen incluidas, el dispositivo, puede ser montado, en rack, ok, rápidamente, les que, hasta, hasta ahí, fueron los dispositivos, que ahorita, en stock, disponibles, para, para sus proyectos, agregado, a todos los dispositivos, que pues, ya tenemos, con tiempo, verdad, que son, cualquiera, cualquier tipo de cámara, ya sea, tipo, bullet, domo, turret, etcétera, con diferentes características, cada una, ok, rápidamente, quiero platicarles, sobre, eConnect, que es, eConnect, muy probablemente, muchos, ya la conozcan, probablemente, algunos, todavía no sepan, que es, eConnect, les voy a platicar, que viene siendo, esta aplicación, bueno, eConnect, es la aplicación, móvil, la aplicación, que ustedes, descargan, directamente, en su dispositivo, para poder, visualizar, las cámaras, de manera remota, y pues, no nada más, las cámaras, verdad, sino también, recibir, las notificaciones, en este caso, del doorbell, por ejemplo, abrir de manera remota, etcétera, que viene siendo, eConnect, bueno, pues, eConnect, es un software, que está, diseñado, para poder, está diseñado, para ayudar, a pequeñas, y grandes empresas, así como, para casas, para poder, gestionar, de manera remota, los dispositivos, de seguridad, verdad, en este caso, hablando de las, de las cámaras, puedes ver, imágenes, en vivo, en directo, puedes reproducir, grabaciones, como, cualquier aplicación, que existe, en el mercado, lo permite hacer, te permite, recibir las notificaciones, de forma remota, directamente, a los propietarios, del dispositivo, además, te permite, compartir, esas grabaciones, también, y los dispositivos, con otras personas, incluso, puedes recibir, todo ese tipo, de notificaciones, y de llamadas, del doorbell, etcétera, estando fuera, de casa, cuáles son, las características, principales, pues, es que puedes, tener la gestión, remota, en cualquier lugar, en cualquier momento, desde tu celular, todo al alcance, de la mano, es fácil, de utilizar, puedes tener, el control, de todos tus dispositivos, a través de, solamente, unos cuantos, toques, en pantalla, de tu smartphone, es una aplicación, totalmente, friendly, es, es muy amigable, para el usuario, final, le gusta mucho, la aplicación, puede recibir, las notificaciones, y alertas, y además de eso, es una aplicación, que tiene alta seguridad, tiene, sus datos, totalmente cifrados, es necesario, de registrarse, dar de alta, el dispositivo, por medio, de códigos, de seguridad, para que, en este caso, el usuario final, se sienta, seguro, que tiene un dispositivo, que nadie más, va a estar monitoreando, ¿qué podemos integrar, a la aplicación móvil? bueno, en la aplicación, podemos integrar, les mencionaba, cámaras IP, podemos integrar, también, DVRs, podemos integrar, NVRs, también, en la aplicación, y por supuesto, la parte de los intercom, en la aplicación móvil, podemos estar integrando, los dispositivos, de llamadas, de intercom, para poder recibir, las notificaciones, directo, en la aplicación móvil, y connect, para vigilancia, de negocios, podemos acceder, de manera fácil, rápida, porque todos los dispositivos, cuentan con una tecnología, P2P, es decir, no es necesario, hacer una configuración, extraña, tardada, obsoleta, complicada, en la red, solamente, con conectar, los dispositivos, al router, te permite agregar, ese dispositivo, a la aplicación móvil, y estarlo viendo, de manera remota, sin ningún problema, poder ver la grabación, ininterrumpidamente, puedes ver, las tecnologías, de inteligencia artificial, poder recibir, notificaciones, si por ejemplo, tienes un NBR, con reconocimiento facial, y si el dispositivo, hace un reconocimiento facial, de alguna persona, que tienes, dada de alta, en la base de datos, poder recibir, la notificación, en la aplicación móvil, de cuando detectó, esa persona, ver el video, de cuando la reconoció, y ver la imagen, que tienes cargada, en la base de datos, todo al alcance, de un clic, directamente, en tu smartphone, en tu mano, también, pues, ICONEC, nos sirve, totalmente, o nos funciona, totalmente, para la vigilancia, en casas, en residencias, estando fuera, en el trabajo, estando fuera, de vacaciones, solamente, con un solo toque, recibir, la notificación, de quien timbra, la puerta, de tu casa, poder hablar, con el visitante, de manera remota, a través de la aplicación, de ICONEC, es algo muy interesante, poder recibir, las notificaciones, si está una persona, en el frente, de tu casa, y eso, te da una mayor seguridad, en este caso, a la vivienda, y en este caso, al usuario final, eso es lo que más, le interesa, ¿verdad? Proteger, sus bienes, proteger sus, sus cosas, y poder recibir, las notificaciones, y poder estar monitoreando, todo, directamente, en su celular, podemos activar, alarmas, de manera remota, así como aperturar, la puerta, en caso de ser necesario, podemos acceder, de manera remota, a los videos, en vivo, podemos reproducir, grabaciones, podemos compartirlas, en cualquier momento, siempre y cuando, pues los dispositivos, tengan acceso, a una red, wifi, ICONEC, las características, generales, de este dispositivo, de, en este caso, de la, de la aplicación, pues nos permite, tener la visualización, y la administración, de los dispositivos, del usuario final, podemos tener, las notificaciones, en tiempo real, interacciones, al instante, audio de dos vías, llamadas remotas, activación, de relevadores, en este caso, para el doorbell, si en caso, que tengan una fisheye, pueden hacer uso, del de warping, de la fisheye, el cual está muy interesante, poder sumergirse, dentro de esa, cámara fisheye, y poder tener, distintos tipos, de visualizaciones, directamente, desde la aplicación móvil, en caso de que tengan, un PTZ, pues poder mandar, llamar un preset, un patrol, poder mover, ese PTZ, poder seguir a un vehículo, poder seguir a una persona, etcétera, sin ningún problema, todo eso, desde el alcance, de la aplicación móvil, en la, en el smartphone, les platicaba, la seguridad, y, mencionarles, que, eConnect, está totalmente disponible, para Android, y para iOS, importante mencionarlo, es una aplicación, totalmente, gratuita, no tiene ningún costo, la pueden descargar, sin ningún problema, las descripciones, en este caso, las especificaciones, de la aplicación, los números dispositivos, que puedes agregar, a la aplicación, son hasta 300 dispositivos, un NBR, de 64 canales, sigue contando, como un dispositivo, es decir, puedo tener, muchísimas cámaras, agregadas, en la misma aplicación, puedo compartir, ese dispositivo, hasta con 5 personas, los dispositivos móviles, que pueden iniciar, con la misma cuenta, de administrador, pueden ser, 300 dispositivos, o 300 teléfonos, tanto para, smartphones, con iOS, o con Android, sin embargo, pues esto, no es algo muy recomendado, verdad, por la razón, de la seguridad, lo mejor es que, se tenga un administrador, y que ese administrador, comparte ese dispositivo, con sus, a las personas, que los quiera compartir, verdad, es lo más viable, y podemos reproducir, máximo, 16 cámaras, al mismo tiempo, a través de la aplicación, para poder estar viéndolas, de manera, clara, si alguien tiene una duda, les comento, en la parte de, de preguntas y respuestas, ahí pueden hacer sus preguntas, en caso dado que, no llegaran a tener ninguna pregunta, durante el webinar, que estamos ya a punto, de finalizar, les voy a poner mi correo, al inicio de la presentación, por en caso dado que tengan, alguna duda, me la hagan llegar, sin ningún problema, a través del, del correo electrónico, y bien, sí, esa era la última, diapositiva disponible, no sé si alguien, tenga alguna duda, algún comentario, permítanme revisar, aquí en el tema, de preguntas y respuestas, ok, parece ser, que todo quedó claro, no me queda más, que, pues agradecerles, por su tiempo, el día de hoy, les voy a colocar, al principio, de la presentación, mi correo electrónico, por si alguien, no, no lo logró, tomar, aquí está mi, mi correo, mi nombre es, Michael Marín, soy el Product Manager, de E-Series, cualquier duda, les mencionaba, como al inicio, que tengan, en cuestión, de algún proyecto, de algún desarrollo, de proyectos, alguna duda, de algún modelo, algún soporte técnico, que necesiten, alguna configuración, sin problema, me pueden contactar, estoy a sus órdenes, muchas gracias, por asistir, el día de hoy, y, este webinar, pregunta Camilo, que si queda grabado, este webinar, si es correcto Camilo, este webinar queda grabado, también va a estar disponible, en YouTube, por si lo quieres, compartir o visualizar después, sin ningún problema, está disponible, y cualquier, cualquier duda o comentario, estoy a sus órdenes, fue un gusto saludarles, y que pasen un excelente día, nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.